Inicio de la última doble perfecta. El juez esperando el mejor momento. Bien, se dio la partida en la novena carrera del programa. Ligero extrazo para The Queen Dance, se queda en el último lugar. Green White número uno, viene a la lucha con Granjera. Granjera por la parte de afuera, corre en el segundo lugar. Al tercero se acomoda adentro, desafiante. En el cuarto corre Cotibiar, en el quinto Minegra Dovaño. En el sexto lugar está corriendo Klum. Posteriormente está quedándose la yegua Miss Estefanía. Luego de Queen Dance y el último lugar es para la yegua Azulgrana. Domina Green White, Green White en la delantera. Dominando con dos cuerpos de ventaja, desafiante. Corre en el segundo, Granjera en el tercero. Avanza por la parte interior, Cotibiar para el cuarto. Cuando se aproximan ya la última curva. Entran a la recta final con Green White dominando. Desafiante sigue presionando. Granjera por la parte interior. Está corriendo en el tercero. Minegra Dovaño corre en el cuarto. Al quinto viene atropellando Klum por la parte de afuera. Dominando Green White. Green White en la delantera. Desafiante avanza por la parte exterior. Desafiante contra la puntera. Green White desafiante al medio cuerpo. Pero domina Green White. La número uno está dominando. La yegua Green White. La novena carrera del programa. Y ganó Green White. Desafiante en el segundo. Granjera tercera. Luego en el cuarto, Miss Estefanía. Quinta azulgrana. En el sexto, Minegra Dovaño. Séptima Cotibiar. Octava Klum. Y el último lugar para la yegua de Quindancés.